Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos. Yo soy Rafa Fernández y esto es El Tribuno. Hello, hello, ¿cómo estáis? Pues bien, como siempre. Pues vengo con una noticia muy rápida, muy rápida, no la voy a leer entera, pero esto es algo bueno. Y esto a mí me recuerda ciertos movimientos que ahora mismo están habiendo, que están habiendo en el mundo, no solamente en España, sino en el mundo, sobre la Agenda 2030. Tengo que agradecer a Gonzalo, Gonzalo, seguidor de este canal, que me ha pasado esta noticia y he podido investigar de lleno sobre esta noticia. Él me ha pasado una noticia donde dice BlackRock y JP Morgan dan la espalda al mayor lobby climático del mundo mientras el campo europeo se levanta contra la Agenda 2030. Bien, primero confirmar, Gonzalo, que esta noticia es correcta, es buena. Y esta noticia nos habla un poco de Acción por el Clima, que es un número de empresas que están impulsadas por la Organización de Naciones Unidas, por la ONU, y que en 2017 se juntaron en la Cumbre del Clima de París, pues para impulsar lo que estamos viendo con el clima cambiático y todo esto. Pues parece ser que en este conglomerado de empresas, pues bueno, está desde JP Morgan, BlackRock y otras empresas más. Pues bueno, parece ser que debido a las dificultades que están teniendo para poder llevar a cabo y la cantidad de dinero que se están gastando con esto, pues parece ser que ahora mismo no es rentable poder tirar hacia adelante todo lo que va relacionado con el cambio climático. Es decir, no pueden ir en contra, o es decir, favorecer el cambio climático. Es una noticia muy buena donde el movimiento anti-ESG, dice la noticia, no solo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de las que probablemente, y probablemente volverá Donald Trump al poder en este año electoral. Ya se alertaba de esta tendencia el pasado diciembre, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo también. Todo lo del clima cambiático lo quieren imponer y el campo ha salido hacia Europa, hacia todos los sitios. Esto vendría a decir que se ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de prácticamente toda Europa. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores. Es decir, es una noticia que es bastante buena y real. Y esto, en cuestión de meses, veremos cómo todo el lobby del clima cambiático se va a venir abajo completamente. Este mismo jueves, Vox lleva al Congreso y a los parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo, que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario. Pero hay más, hay más detrás de todo esto. Es decir, que parece ser que aquí hay un conglomerado de empresas, que no vamos a nombrarlas todas, desde Disney, desde Naturgi, JP Morgan, muchas, muchas empresas que estaban avalando esa agenda verde. Pero esa agenda verde parece ser que se está terminando por completo. Bueno, te dejo esta noticia rápida y, por favor, distribuyela, porque la gente que se ha vuelto loca con el clima cambiático, pues que sepa que es un grupo de empresas que han ido empujando para que esto se pueda llevar a cabo. Y no se va a llevar a cabo. Es decir, que se abandona todo lo que es la agenda verde debido al campo y debido a que no van a soltar un duro porque esto es antinatura. En fin, amigos, gracias. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.